Música 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 Gracias por el permiso Música 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 Chicos y chicas Lo que hoy día voy a hacer es la broma del asalto Yo voy a hacer, parte 3, yo voy a hacer El supuesto asaltante, por eso me puse esta capucha ¿Ya? Y le voy a decir A la gente, pase el teléfono Pero en realidad le digo a mi hermano, Leonard Y a la invitada número 1 Venga para acá, flaquita, venga, venga, venga Que linda, por favor Señor, bueno, cabe recalcar Que en realidad esto es un experimento social Para ver como la gente reacciona cuando yo voy Y le digo, pase el teléfono Pero no vamos a poner en riesgo a nadie, simplemente Que él va a simular que me va a quitar Mi teléfono, y a ella también Así es, así es que no se le está haciendo daño A ninguna persona Exactamente, ustedes vayan a pensar Que yo vaya a hacer alguna maldad Que voy a violar a una persona Igual lo tengo chiquito Así es que gracias por el permiso Gracias, gracias por el permiso Pila Pasa el teléfono 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 Oh Oh, es una broma, tranquilo ¿Cómo te voy a robar? Ya, en la serie Es una broma Ok, tú vas Tranquilo, papi Es una broma, loco ¡Se hace! Allá está, allá está la punta del agua vente para acá a ver pa yaño si aceptas lo bueno que el pan acepta señores pilas en este momento yo ahorita lo que voy a hacer es coger esa bicicleta ojalá la persona que esa bella no se de cuenta va a ser chistoso cuando el mame comience a seguir a buscar su bicicleta ojalá todo me salga bien, estoy nerviosa y 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 que belleza que reacción más épica que reacción más épica paséntele paséntele cuerpo quemado y 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 este como se pueden dar cuenta ahí está la policía estimados parece que alguien les ha ido a decir señores si están interesados en saber lo que pasó cuando los policías me cogieron vayan a seguir al instagram de leonard blue bromas que ahí también publicaré el instagram de mi amiga y todo esto estará ubicado acá abajo en la descripción de este vídeo para que vayas a darle like a la página y 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